Allí está Federico Gómez en Día de Campo, yo me lo imagino, Día de Campo me lo imagino ahí con un chambergo, con unas alpargatas, con unas bombachas. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos, bienvenido a lo que pasa. ¿Cómo está Omarcito? Mirá, sí, te explico, me vine con alguna chaqueta, pero si vos te fijás, esto te va a gustar a vos. ¡Oh! No me digas. Es caserita, ¿no? Mirá, dedicado para vos en vivo, para el Sonda, mirá. ¡Oh! Espectacular, sinceramente, para... Vamos para este lado, porque están los organizadores de este evento. Para que terminen de tragar, porque está muy bien. Claro, sí, sí, sí. Bueno chicos, nos presentamos para el Sonda, estamos en vivo, ¿tu nombre? Lourdes. Lourdes. Agustina. Agustina, ay, si dice Tina en la remera y yo le pregunto el nombre. Sasha. ¿Y Dinia? Dinia, la profe. Bueno, los chicos están organizando el día de campo hoy, un día de campo completo, hasta las 4 de la tarde acá en el campo de la Escuela de Etnología. Conten un poquito qué actividades puede ver la gente en general, porque vemos que han venido exalumnos, hay un montón de gente que está dando vueltas, mirá, fíjate los chicos y demás. Contame un poquito, ¿qué podemos encontrar hoy? Bueno, podemos encontrar muchas actividades con respecto a todo lo que hacemos acá en la escuela. Podemos encontrar prácticas como para hacer carrera de cosecha también, están donde los chicos explican cómo se hacen las plantas, cómo sembrar, cómo cosechar, todo junto. ¿Abierto para cualquier persona? Para cualquier persona, abierto para todo el público que quiera venir a llevarse un aprendizaje o a llevarse un regalo o a compartir un mate o a compartir algo. Claro, porque puntualmente la entrada es un juguete, digamos. Claro, se donan juguetes que estén nuevos o semi-nuevos para niños que lo necesitan. Dina, y la profe, ¿esto ya es algo que lo vienen haciendo ustedes o es la primera vez? Sí, estuvimos un tiempo suspendidos con estas actividades por el tema de la pandemia, pero sí, sí se ha realizado, es un proyecto curricular que se hace desde mi materia, agroturismo, todos los años. Este año hemos trabajado dos ejes que son la solidaridad y la empatía. Por eso es que solicitamos un juguete en buenas condiciones o que esté nuevo para regalar próximamente para el Día de las Infancias. Lo tenemos en el estudio de Omar, una persona que sabe, sabe de todo esto. Si me permitís, Dina, dame un poquito de vuelta por el campus, así. Me mostré un poquito con los chicos, vamos. Mira, vamos por acá. Con la cámara, por supuesto, de Luis Ortiz, que estamos acá en vivo, por supuesto, que se entienda. Mira, Omar, para vos, vamos a ver partes de las actividades que tienen los chicos acá, de paso me las van a explicar. Yo no sé si, Omar, usted le hace a la jardinería, le hace algo o no. Algo, algo hacemos, algo, sí, regal las plantitas por lo menos, sí. Algo inventamos. Claro, qué lindo, qué bonito, che. A ver, cuéntenme, ¿qué es eso? Estoy viendo ahí unas macetas, estoy viendo unos arbustos, unas plantas. ¿Qué sería esto? En esta parte, ¿qué estamos exponiendo, chicos? Ahí es lo que son plantines. Hola, profe, ¿por qué? Venga, profe, ¿qué estamos haciendo acá? Este es el stand de vivero, ¿sí? De vivero y plantines, de la Escuela de Enología. Bien. Estamos acá mostrando todo lo que es el tema de plantines que preparan los chicos, plantas, todo se cambia con la gente que vaya a visitarnos, por cosas, por herramientas, para conseguir dinero. Y para el que no sabe, por ejemplo, ¿puede venir acá como instruirse, como empezar a incorporar plantitas en el fondo de la casa o hacer una pequeña huerta? Sí, mil veces, sí, pueden venir cuando quieran. Siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Viste, Omar? Ahí tenés como si querés poner ahí un ficus en el fondo de tu casa. ¿Venís acá los chicos? Sí, seguro, lo esperamos. Qué lindo, qué lindo. Te entrenan, ¿viste? Te entrenan. Sí, sí, seguro. Hermoso, hermoso, voy a ir porque necesito. Si tenemos tiempo, me decís, Omar. Sí, sí, métele, métele, dale, dale, porque me gusta, veo mucha gente. Podemos mostrar muchas cosas que pasan el día de hoy, ¿eh? Veo mucha gente ahí, Fede. Bastante gente acá, ¿sí? Y se espera mucho más porque recién estamos empezando. Ah, las chicas dicen, vamos para atrás, ¿te parece? Vamos para atrás, vamos a la parte de huerta. A ver, la huertita. ¿Cómo trabajan los chicos con la huerta? Tanto de cereza, y no me acuerdo el otro, pero sí, están para florecer y todo eso. Poder hacer vino de cereza. Ojo, hay cata también, creo, que de vino, ¿sí? Sí, obvio, pues si no, claro. Hay proyectos de séptimos años, hay proyectos de séptimos años que se están exponiendo allá para que desgusten todos los chicos. O sea, hay las personas que quieran y pueden comprar también. Ah, vamos a la zona de degustación. Esa parte me gustó, no sé por qué. Estos proyectos de séptimo año se realizan cuando ya estamos finalizando los últimos años, donde las ponemos y tenemos una nota como, de todo lo que hemos hecho y el título que, tanto de agro como de industria. Lo tan ansiado, el título final y decir, claro, tengo que rendir para llegar a eso. Lo más ansiado que se realiza a fines de año. Mira, acá tenemos a otras chicas, ¿se ve filmás, Luisito? Hola, ¿cómo les va? Hola. ¿Vamos por parte? ¿Nombre? Eh, Aldana Peinosa. Tamara Torres. María Martín. Benicio Moyano. En Jarmín Sabio. Bueno, ¿todos estudiantes de acá? Sí. Bueno, ¿y qué están haciendo hoy ustedes colaborando con el Día de Campo? ¿Cuál es la actividad específica de ustedes? Eh, nosotros hicimos una huerta, una huerta orgánica. A ver, ¿lo va a mostrar? Ah, mirá, fíjate, ahí está. Ahí está, me encantó, me encantó, me encantó. Estás viendo todo, Viva Quiro, ¿no? Bueno, contá un poquito. Hermoso. Ese es el trabajo que hicimos. Ah, el que vimos recién, ajá. El que vimos recién. Bien. ¿Cuánto tiempo pasó este trabajo? Y nosotros estamos de, más o menos, a principio de año, más o menos. Ajá, claro. Y, bueno. Y con todas las vicisitudes, tal cual, como si fuera un gran plantillo, o sea, con el frío, con el calor, se puede helar, puede tener, bueno, lluvia del otro día, todo eso es que ustedes tienen que controlarlo y llevarlo adelante. Eh, sí. Además, lo ocurrimos por el miedo a... Al frío y todo eso, puede matar, digamos, a las plantas. ¿Qué edad tenés, disculpame? Trece. Ah, mirá vos, trece años, y ya, viste, y yo no sé plantar ni una plantita. Tengo con el cosito acá y ya me lo voy a comer en algún momento, no te da problema. Bueno, para que aprenda, Fede, ¿eh? Sí, pero para que aprenda, Fede, aproveche. Mire, yo lo voy a dejar que se huye, que tome posición en otro sector, porque tenemos entrevistas... Me dice la profe de la frutilla, el post está al final. Ah, claro, claro, claro. Mire, hagamos una cosa, Gómez. Tenemos entrevistas acá en el piso. Ah, sorpresa. Bueno, 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 entonces vos indícame, usted va para allá en la entrevista. Sí. Nosotros volvemos a una segunda salida. Exacto. Para así que te decimos qué más hay acá, porque hay de todo, como para la gente pueda venir, cualquiera puede venir, no hace falta que haya sido estudiante o ex estudiante, podés venir acá al campus de la Escuela de Neurología, que es para que la gente lo sepa lo que es la lateral de circunvalación y Paula Barracín, digamos, del lado norte. Oh, mirá lo que es eso. Usted siga a la profe. Uyquese. Y después de la entrevista volvemos con usted para que nos muestre todo lo que tiene ahí. Y estas son macetas biodegradables. Con todo gusto, Omar. Vamos, entonces. Dale. Gracias, Fede. Gracias, Fede Gómez. Está allí en vivo y en directo transmitiendo desde la Escuela de Enología. Pausa en lo que pasa.